Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar servidores de Discord que sean afines a nuestro interés. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. Vale tanto para iPhone como para Android. Como sabéis en Discord en la parte de abajo a la izquierda, si pulsamos aparecen los servidores en los que formamos parte. Si le damos al icono del más, este que aparece aquí para entrar a un nuevo servidor, y le damos al botón de abajo de unirse a un servidor, nos pide que pongamos el link de invitación. Entonces, ¿cómo podemos encontrar servidores que sean afín a nuestro interés? Es muy sencillo, vamos a abrir una deuda cualquiera y vais a buscar la siguiente página en cuestión. Discord.com barra servidores o servers en inglés. Una vez que entréis en la página, como veis, os aparecerá esta página web donde están los mejores servidores de Discord. Podéis filtrarlo por categoría para seleccionar la categoría que a vosotros os interese más, o incluso si en la categoría no aparece lo que estáis buscando, podéis utilizar la lupa esta de aquí para buscar palabras clave que estén relacionadas con el servidor que estáis buscando o la comunidad que estáis buscando. Simplemente navegáis por esta página y cuando encontréis un servidor que os interese, lo único que tenéis que hacer es pulsar encima de él. A continuación, daré la opción de unirse al servidor, a este botón que aparece aquí. Al darle, si tenéis la aplicación descargada, os aparecerá directamente para abrir en Discord. Le dais a la parte de abrir y esperáis a que cargue, aceptáis la invitación y estaréis dentro de un servidor nuevo de Discord. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.